hola coleguitas buenas noches estamos en la ciudad de puebla de noche estamos aquí en esta calle es la calle 6 oriente es la calle conocida como la de los dulces típicos de puebla y esta calle es la 2 norte vamos a seguir caminando hacia abajo sobre las 6 oriente de que se trata el vídeo esta vez coleguitas primero de noche para que también conozcan la ciudad pues miren ya se acerca el 20 de noviembre cuando se conmemora la revolución mexicana pero un dato interesante y un dato curioso o para mí muy importante que muchos no conocen es que el 18 de noviembre dos días antes de estallar la revolución en las ciudades o a nivel nacional aquí en puebla sucedió algo podríamos decir que puebla es la cuna de la revolución mexicana porque les comento esto francisco y madero convocó un levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910 sin embargo en puebla había un grupo antireleccionista que lo lideraba este uno de los hermanos serdán aquiles serdán el menor de esta manera pues ellos empezaron a recabar armas tenían un pequeño arsenal oculto en su casa y bueno alguien los traicionó dio aviso a las autoridades y en ese momento mandaron el 18 de noviembre dos días antes de la fecha indicada por francisco y madero mandaron 100 policías y 400 soldados a detener a los hermanos serdán ya los insurrectos bueno para cuando llegaron las autoridades los hermanos serdán ya les habían informado como dicen ya les habían dado el pitazo de que los iban a detener entonces miren les muestro esta es la casa de los hermanos serdán aquí es donde llegaron las autoridades a detenerlos ellos pues obviamente no no se dejaron y este se fueron a las armas tomaron las armas se las crónicas hablan de que carmen serdán sube a la azotea y empieza a arengar a sus vecinos para que se sumen a la a la pues a la insurrección se sumen a defender su causa si alcanzan a ver en las paredes hay muchos agujeros pueden verlos esos agujeros se conservan tal y cual después de ese 18 de noviembre son los huecos que dejaron las balas del ejército y de la policía la calle es muy angosta tendrá aproximadamente unos 15 metros de ancho y bueno la policía y el ejército se apostaron en la azotea de esta iglesia la iglesia de santa clara desde la azotea ellos sitiaron la la casa obviamente cerraron la calle la 2 norte en ese entonces tenía otro nombre y bueno desde la esquina y desde esa esquina ya no dejaron pasar a nadie ahí se apostó la policía los soldados y la policía desde la azotea estuvieron disparando directamente a la casa de los hermanos serdán ellos pensaron que iba a ser muy fácil detenerlos sin embargo no fue así la refriega duró horas lo que dicen las crónicas y bueno quienes sean los hermanos serdán a la triste quienes estuvieron aquí defendiendo la casa fue carmen máximo y aquiles serdán en el enfrentamiento mataron a máximo cuando las que dejaron herida a carmen serdán cuando las autoridades logran entrar a la casa y buscan aquí les no lo encuentran que sucedió aquí les hay un sótano de la casa donde se escondió toda la noche ahí permaneció las crónicas a ciencia cierta no saben o no hay algo cierto de cómo es que lo encuentran muchos dicen que al pasar la noche abajo del sótano y con el frío y a oscuras y la humedad pues él se enfermó y dicen que él tosió en todos los guardias que se habían quedado a cuidar la casa lo escucharon toser y ahí es donde lo encuentran otras versiones hablan de que él ya cansado le faltaba el aire dentro del sótano él sale abre la puerta que estaba a ras del piso y casualmente en ese momento un soldado ve que se abre la puerta y de inmediato dispara sin preguntar quién es nada entonces bueno esas son dos versiones con las más conocidas pero efectivamente lo que sí es real es que aquí les se escondió en el sótano murió de un balazo en la cabeza eso es muy cierto cómo lo encontraron no lo sabemos yo quiero pensar que lo encontraron con vida y en lugar de interrogarlo o llevarlo ante un juicio pues la orden de era de lo que decía don porfirio no mata los en caliente entonces para evitar un juicio justo pues lo más sensato para la autoridad en ese momento pues fue pues darle un tiro de gracia en la cabeza imagínate tratar de darle a alguien en la cabeza en movimiento es muy difícil entonces mi idea es que lo que yo creo es que lo encuentran lo interrogan y le sacan la información que requieren y ahí mismo lo lo matan le dan el tiro de gracia en la cabeza pero bueno esa esa será una historia que tal vez nunca conocemos cómo pasó pero bueno aquí les presento la casa entonces podríamos decir que la revolución mexicana en cuestión de enfrentamientos armados inicia aquí en puebla la revolución mexicana a nivel nacional ya con el llamamiento que hizo francisco y madero pues ya inició hasta el 20 de noviembre sin embargo dos días antes inició aquí en puebla podemos ver la la casa la iglesia como pueden ver no hay mucha distancia las tropas se apostaron en la azotea estaban disparando directamente a la casa desde las ventanas estuvieron disparando los hermanos serdán y amigos de ellos que estaban dentro del movimiento y bueno ahí es donde se da el primer enfrentamiento el 18 de noviembre de 1910 todos los poblanos o la mayor cantidad de poblanos de niños nos han traído a la casa de los hermanos serdán y es una cosa maravillosa se les recuerda con cariño no se les conoció no los conocimos físicamente pero el amor que no se han inculcado hacia esa familia pues es muy muy grande todo lo que sucedió acá pues hoy ante ellos defendían una causa la defendieron con su propia vida y pues aquí están los vestigios vamos a acercarnos un poquito más para que puedan verlos los pues las huellas de lo que fue el enfrentamiento y pueden verlos los agujeros bueno algo muy impactante de lo que pueden ver en la casa actualmente es un museo se puede visitar hay artículos personales de ellos pero en especial hay algo que es muy impactante es un espejo es una luna ovalada hermosa y que tiene los impactos de balas y así se conservó el espejo aún se encuentra en el museo y pues para los que lo quieran visitar pues van a encontrar cosas muy 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 interesantes y sobre todo que los van a ligar directamente con los con los hermanos serdán les quiero comentar o platicar una anécdota de mi abuela mi abuela bárbara por parte de mi papá me platicaba que ella de niña conoció a carmen serdán resulta que carmen serdán sobrevivió a la revolución ya que había acabado todo y ella murió anciana y en su honor año muchos años después en su honor fundaron una escuela con su nombre carmen serdán a la triste resulta que mi abuela llegó a estudiar a esa escuela y cuando carmen serdán llegó a fue a inaugurar la pues mi abuela estaba presente entre los niños mi abuela siendo una niña entonces ya me platica que es como conoció a a esta carmen serdán y bueno pueblo es muy pequeño de alguna forma entonces es hermoso como puedes ligar la historia a mí me gusta saber que mi abuela conoció en persona a una heroína mexicana y bueno este como problemas nos sentimos muy orgullosos de ellos de los hermanos serdán de aquiles de máximo y de carmen y bueno aunque hay más personajes que participaron fueron relevantes creo que ellos tres son los los que resaltan porque al final de cuentas pues dos de ellos se entregaron su vida carmen resultó herida y este y bueno aunque hubo más muertos pero son los héroes anónimos que conocemos entonces les digo esta es puebla de noche vamos a caminar un poquito más esta es la 6 oriente entre la 2 y la 4 norte se encuentra la casa de los hermanos serdán como sabrán puebla está llena de historia o sea te puedes parar en una esquina y puedes pararte horas y horas platicando de esa misma esquina porque hay muchos muchas muchas cosas que han sucedido históricamente cambiando de tema abruptamente ahora vámonos a la invasión francesa esta que ven es la iglesia de san cristóbal es una iglesia con una fachada hermosa unas torres exquisitas aunque son pequeñas pero el trabajo que tienen es maravilloso hay un san cristóbal enorme dentro de la iglesia recuerden que para la fe católica san cristóbal era un gigante y bueno porque el motivo de hablarles también de esta iglesia vean esas torres esas torres no son las originales esas ya son reconstrucciones pero porque son reconstrucciones en 1862 puebla es invadida por los franceses bueno de hecho no fue invadida porque el general zaragoza el 5 de mayo logra vencer al ejército francés el ejército francés se retira y un año después en 1963 regresa a tratar de de recuperar la ciudad o más bien de ganarla porque no la habían recuperado la primera vez lo que hicieron fue hacer un cinturón alrededor de la ciudad la acercaron y entonces por meses la ciudad estuvo sitiada no podía entrar gente no podía salir gente por lo tanto tampoco podían entrar alimentos las crónicas hablan de que llegó tal extremo la falta de alimentos que la gente se empezó a bueno de hecho empezaron a desaparecer los perros se empezaron a comer a los perros mucha gente habla de que atrapaban palomas pichones para comer porque la ciudad no tenía alimentos entonces para poder defender la ciudad lo que hizo el ejército mexicano por órdenes de sus generales fue dinamitar esas torres entonces lo que hacen es dinamitarlas y con esas torres esta calle da hacia el boulevard hacen barricadas con la con el material o las piedras resultantes de las torres entonces al dinamitarlas pues se perdieron las originales y ya esas que estamos viendo ya son una reconstrucción posterior vamos a verlas ahorita con la oscuridad no se denotan mucho los detalles pero créanme son unas torres bellísimas por eso es que quería hablarles de San Cristóbal y sus torres mucha gente no conoce esta historia pero efectivamente la ciudad en 1863 se rinde la toman los franceses pero ahí les va no es porque los franceses hayan ganado en la batalla sino que los generales mexicanos al ver el sufrimiento de la ciudadanía poblana de no haber alimentos estar sufriendo muchas carencias ellos deciden entregar la plaza no porque se hayan enfrentado o matado simplemente dicen ya no es necesario tanto sufrimiento para la gente es muy difícil que nos lleguen refuerzos para defender la ciudad entonces lo que hacen es entregarla la entregan sin detonar ninguna arma la ciudad ya está desbastada porque desde el fuerte de La Paz que conocemos o el cerro ahí se me fue el nombre de este cerro desde ahí la artillería francesa arremetió contra la ciudad devastaron un sector de la ciudad muy grande y bueno ya era un sufrimiento para los ciudadanos innecesario entonces que quede muy claro en el 62 les ganamos al ejército francés en la batalla de los fuertes de Loreto y Guadalupe en el 62 en 1862 y en un año después en 1863 regresan los franceses sitian la ciudad y es como la obtienen después de meses de estar sitiada la ciudad bueno pues hasta aquí les voy a dejar la el relato bueno un poquito más vamos a continuar hacia allá abajo está el Parian y el barrio del artista esta calle 6 Oriente este es maravillosa porque hay muchas historias sobre ella algún día les voy a hacer un video pero de día y abarcando más calles para que ustedes puedan conocer un poquito más de Puebla y pues a los que están viendo este video les agradezco que hayan llegado hasta el final eso habla de que les gusta la historia y pues los felicito mi idea de hacer estos videos pues es que conozcan un poco más de Puebla no al punto de darles todos los datos con pelos y señales pero por lo menos datos curiosos que mucha gente no conozca hay datos que ni siquiera los poblanos o la mayor cantidad de poblanos no conocen y pues mi idea es empezarlos a difundir bueno pues ahora así que hasta aquí llego les recuerdo coleguitas darle un like si les gusta el video suscribirse y pues compartirlo para que más mexicanos y ciudadanos extranjeros conozcan nuestra nuestra bella historia de la ciudad de Puebla y pues recordando que si les gusta más saber investiguen sobre los hermanos Cerdán Máximo Carmen y Aquiles Cerdán Alatriste personajes entrañables aquí en Puebla creo no hay ningún poblano eso si se los puedo asegurar que no sepa quiénes son los hermanos Cerdán una familia como les decía muy querida a pesar de los años los poblanos les tiene un cariño inmenso y bueno coleguitas los dejo desde Puebla un gusto saludarlos que pasen buenas noches y adiós que pasen y adiós